bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado le queremos decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal dinablog 503 mi gente bella ahora estamos contentos emocionados siempre lo estamos pero ahora estamos mejor porque vamos a tener visita mi gente bella ya andamos mire muy bien bien trabajadora andaba riendo entonces porque ahora nos va a venir a visitar el canal que se llama aventuras en familia jc y el canal que se llama yesenia y ernesto 503 y van a estar dos canales visitándonos porque ellos son familiares son familiares pero tiene cada quien tiene un canal aventuras en familia jc es donde anda morena que muchos de ustedes ya la conocen ellos vamos a estar aquí y el otro canal que se llama yesenia y ernesto no son familiares son madre e hijo madre e hijo familiares como terceras personas son una familia una familia de madre e hijos así entonces la familia y la familia tiene su canal la mamá tiene su canal que se llama verdad aventuras en familia jc que anda morena y su hijo también tiene un canal que se llama yesenia y ernesto 503 que es el hijo de morena con su nuera y su nieto así es mi gente chula que ahora va a venir gasú también gasú y creo que va a venir jessica no sé pero ya lo vamos a ver mi gente chula así es que ellos van a venir a delectarlos con su hermosa visita gracias a dios verdad ya saben ustedes que quitan las puertas abiertas para el que quiera venir mi gente chula entonces ellos vienen a delectarnos y nos vienen a preparar un rico y sabroso y suculento y crujiente y hay que más tiré de palabras pero sabrosísimo un platillo típico le digo yo ya le voy a tener de comer y no porque creo que ya le voy a tener de comer no conmigo oiga don maury cree usted que si yo no haya comido mi gente chula hablar así yo yo si no he comido hablar así cuando dicen comida usted le hace pero el interés verdad como me encanta la comida maury ahora que estamos hablando de esto voy a preguntar algo que es lo que a la dinablox 503 le gusta si usted como mi esposo mi pareja mi amigo mi todo tiene que saber qué es lo que a la dinablox 503 le encanta si usted espérese si usted tendría que ir al pueblo o ir a algún lugar y regalarme algo que usted siente que yo le agarraría pero con tanto cariño y amor que los dulces no tiene que ser una sola cosa ante todo tiene que ser una sola cosa usted diga comida la comida es que dígalo bien amor mío dígalo así mira bien así usted tiene que pararse así firme y decirme mira dina si yo a usted la quiero tener contenta feliz y emocionada no le voy a traer una rosa una flor no porque no me la va a agarrar pero no le gusta usted yo la para tener la contenta y feliz a usted tengo que traerle una tortilla con cuajada con cuajada tiene que decir algo así entonces dígamelo pues parece ahí y dígamelo no es que usted sabe de qué su pescado frito es lo más que le trae no pero es que esa no es la respuesta dígamela bien yo soy exigidora un plato de comida le dije nada comida tiene que decir entonces comida suena plural y porque estoy hablando en singular porque usted en singular me digo un plato de comida no no le dije un plato comida en general me puedo traer todo el mcdonald todo el wendy a mí no me gusta el donald maur y el wendy porque me lo menciona conmigo pero que dice que un plato de comida eso eso un plato de comida me está hablando muy 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 estilo pobre me dice tiene que decir comida así no entonces mi gente chula no es que yo no haga comido este maury no mi gente vea lo que yo le quiero decir a usted de que la comida es sabrosa y suculente y preciosa ya sé que tengo unas libritas de mamá ya lo sé yo miente chula pero hay eso lo sólo voy a entrar ahora por ahí es la rebajo verdad mamá no porque no me gusta correr ni caminar pero lo que le quiero decir mi gente chula que aquí andamos mía feliz emocionada contenta porque viene la gran familia de morena morena ella ya sabe que ustedes saben mi angelito bello pero si alguno de ustedes no saben no han ido a visitar el canal de nuestra querida amiga y vecina morena ella tiene el canal que se llama aventuras en familia jc su hijo y su apoyo que me brinda mí y le brinda muchas personas que hacen vídeo para youtube gracias porque usted yo sé que tiene un corazón sote 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 súper grande que no le cabe en ese pechito que tiene para para compartir con nosotros todos en regalarlo su linda vista muchísimas gracias mi gente bella así es que agradecidos enormemente por allá nada no habría me va a regañar que no me apuro a barrer decirle que por allá mía tengo allá los zancuditos los banquitos aquellos los banquitos que me quiera llamar y miren son bonitos para poder sentarse y estar aquí jugando álbum cuando ya aquí jugando cualquier cosita jugando jugando cartas jugando contándolos un cuento contándolos una una leyenda contándolos una una pasada cualquier cosa que bonito es cuando vuelva a ver de esto me voy a comprar otros dos por lo menos así es así es entonces aquí andamos ah pero antes entonces mi gente chula aquí andamos barriendo antes mi gente bella si acuerda usted que no había de no tenía uno para escoger mucha para la escoba creo yo porque como las casas eran de pura tierrita mi gente bella pura tierra no 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 habían pisos de esos pisos de ahora que hay cerámica ladrillos encementado entortado como le llamamos que es esto antes era pura pura azuelito puro polvazón y una barrilla con pura escobillita mi gente bella hoy gracias a dios que que han habido cambios en la vida verdad entonces ya tenemos otras cosas pero antes sólo se sólo se sólo uno tenía eso los las las casitas con su corredorcito los que tenemos corredores los que no que las casitas eran sólo pumbito y ahí dormía uno con pura era pura tierra mi gente tierrita eran los pisos de tierrita ahora que ya han cambiado bajada no está trabajando dice mi gente chula trabaja ya me hizo barrer cuatro veces aquí cuatro veces como la vez cuatro veces no son del cien por ciento andan como el setenta ah como al sesenta sí pero yo a ratito le dije don maury don maury no barra déjeme que yo quiero barrer me dijo yo le quise quitar la escoba y usted no me no no entonces yo lo deje que barriera don maury así es que así es que no va a estar viendo el día que no ya no don maury pero como a ustedes si ustedes mis agentes en el casaje de que uno es prendiendo el teléfono prendiendo el teléfono lo primero que mira si mete usted a tiktok o a youtube es el muchacho que se llama josué damas que es un salvadoreño tiktoker verdad muy famoso por cierto yo sé que usted lo conoce entonces y a nosotros a mí a don maury a mí nos encanta como él como él el talento que él tiene venga don maury cántale un pedacito quiere que le cante ya lo sé él dele se llama el anciano el camino es una de las canciones que más me gustan a mí que la canta John Fogarty no y entonces decirle de que yo yo o sea a mí me gusta ver tiktok yo no tengo ni un vídeo subido pero me gusta ver aquí no le gusta pero ese tipo josué dama 27 esa es la cuenta del tiktok de él tipo el lulevina sale uno sale el otro es que está está pero recontra que pegando en la moda don maury pero tiene talento de los temerarios que le dice ya lo sé como es ya lo sé que te debo olvidar pero como te olvido si cada día te quiero más y más y más vuelve a repetir ya lo sé que te debo olvidar pero como se puede repetir yo lo sé vuelve a repetir y uno piensa que es otra parte ya lo sé ya lo sé que te devolvidar pero como Dios China, Medio Oriente, Sudamérica, Norteamérica Grandes famosos, grandes famosos, le han hecho dúo Mauri, los canta artistas, le hacen dúo porque lo hipnotiza con su talento, y es 100% salvadoreño el muchacho Hay que gozar el triunfo de cada También el vio del sombrerón, canta varias pero con las que más, canta también papayito ¿Cómo es el papayito? ¿Qué es lo que tú quieres? No me acuerdo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tú quieres mamita, mi papayito? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Y ahí no me acuerdo ya, pero canta otra ¿Cómo es otra? Pero me canta bastantes Sí, canta varias Canta una, deja de... Ya le olvido Es cierto que el tipo llama la curiosidad Sí, es que él no es que lo cante Él hace la mímica La mímica que lo está cantando Pero en realidad tiene talento, Mauri Y uno hay que sentir... Sí, primero Dios Gracias a Dios que siga triunfando Porque uno hay que sentir los orgullosos De cada ser humano Dependiendo de qué país sea Que tiene talento Y se le reconozca ese talento Porque él es un orgullo salvadoreño Como muchos Que hay en diferentes partes del mundo También que tienen su talento Todos tienen un diferente talento, don Mauro Y también de otras partes del país El mundo Tienen otros... Cada quien tiene su país Tiene sus diferentes talentos Y nombre me dejamos... Porque aquí tenemos la una que le dice Una minutera Ajá, aquí hay muchos Otra como... La tortillera, la tamalera Todos esos Sí, sí tienen talento Y todos esos lo alegren a uno No, hombre Cada persona Y yo sé que ustedes tienen Un gran corazón Sote grande Que no les cabe en su pecho Mi gente bella De tan lindo que son con nosotros mismos Y con todo el mundo Si usted ahí está apoyándolos A todos Independientemente de cualquier país Sea Los cautivan Nos sacan una sonrisa Los que nos cautivan Entonces usted Gracias a ustedes Mi gente chula Así es que yo Le digo a usted también Tiene un corazón sote grande Que no le cabe en su pecho Y nos apoya a nosotros Y también a los tiktokers Y también a todos Los que tienen su talento Por un lado y por el otro Y así es que usted No olvide Vaya a darse la vueltecita Al canal de Aventuras en Familia JC Ernesto No Yesenia y Ernesto 503 Vaya a visitarlos Gracias mi gente chula Déjele su like Su suscripción Su hermosa vista Apóyelo Yo sé que el apoyo es gratis Y usted nos alegra el alma Cuando se nos viene acercando Esta gran familia Que son todos ustedes Que Diosito nos ha mandado Ese montón de angelitos Que lo forman todos ustedes Así es Que nosotros estamos contentos Emocionados Es que vaya allá Allá se va a ver Aventuras en Familia JC Y Yesenia y Ernesto 503 Va a ver lo que Ellos nos van a preparar Algo rico Algo suculento Un platillo típico Que me encanta Que ay que saboreo yo Así es que vaya Lo invito a que vaya allá A verlos Mi gente chula Así es que vaya a darle su apoyo Gracias por ese corazón enorme Que tiene para mí Y para todo el mundo Cuídense Bendiciones Gracias por verlos